A mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta mitad de ti Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena lonto, pero me gusta tanto Estar un día más sencillo, no lo aguanto Vamos a ver a la luna, vámonos, al cine Vamos a dar un beso, nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio, o somos pana ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Si somos novio, o somos pana Tranquilo, hay que ver mañana ¡Oh! 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 Estoy sin patata acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes